Hola, hola chicos y chicas, yo soy Sari y bienvenidos a un nuevo vídeo en casa con Luke Skywalk Y con nuestro queridísimo H4 H4, ¿por qué estamos tan contentos hoy? Pues no lo sabes Es que sale súper guay Chicos, no sabéis, no sabéis quién se queda a dormir hoy en nuestra casa No tenéis ni idea de quién se va a quedar a dormir hoy en la mansión H4 Los chicos no tienen ni idea, chicos, cuando lo diga vais a flipar, vais a decir no, vais a decir no, no me lo creo, no puede ser A ver, también te digo una cosa, no sé si es buena idea o mala idea ¿De decirlo? No, de que se quede Ah, de que se quede Bueno A ver, a ver cosas buenas y cosas malas H4 Claro, es que es un compromiso, digámoslo así, ¿no? Y a Laurita ni siquiera se lo he contado, no le digas nada porque no sé si es buena idea Laurita, mejor, mejor cuando ya, cuando venga por la noche mejor, ya se lo contamos porque si no Vamos a ocultarse, lo mejor que no Que duerma en mi cama, ¿te parece bien? ¿Cama? Que duerma en mi cama ¿Segura? Prefiero que duerma en mi cama y yo me quedo a dormir en la cabaña Porque yo no me pienso ir a dormir a otro sitio Esta noche es una pijama party, chicos, si es una pijama party con... ¿Lo digo? Dilo ya que sé, dilo ya Es que no sé H4, no sé si decirlo Que los chicos den like Si quieren saberlo Si lo queréis saber, chicos, un pedazo de like Pero sabéis sobre todo para qué Porque si damos like, lo que va a ocurrir es que no va a ocurrir nada malo Ah, solo pasan cosas buenas cuando damos like en los vídeos Cuando damos mucho like, cuando ahí ponen 100, 200, 500, 1000, 2000 Contra más, más cosas buenas pasan Mejor chicos Si cada de 3 vamos a dar un pedazo de like 1, 2 y 3 Vale, H4, ahora sí que lo voy a decir Venga, ¿preparado? 1, 2 y 3 Hoy se queda a dormir en nuestra casa ¡Papá Noel! H4 El verdadero, chicos El original A ver El que viene... ¿Dónde vivía Papá Noel? Que no me acuerdo Nos lo dijo antes El Laponia El Laponia, el de Laponia El que tiene un trineo De hecho, el trineo está ahí aparcado Laura, ¿sabéis? Vamos a ver si está ahí Que dijo que lo había aparcado ahí Es que lo vean los chicos en el trineo de Papá Noel Corre Venía muy cansado Y se me ocurrió que era buena que hiciera noche aquí con nosotros Y como todavía tiene tiempo Pues a ver Normalmente lo dejo aquí atrás Mira a ver si lo veis, chicos Si lo veis, decí en los comentarios Debería de estar ahí Bueno, no A ver ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? A ver si lo ha aparcado en casa la vecina Que ahora no está en casa Espérate, si es que ya lo ha cogido para ir a echarle gasolina ¿Cuál? Tiene que ser Para recargarlo Ah, no, pero ya no es de gasolina Ya es eléctrico Como todos los coches son eléctricos El trineo de Papá Noel también es eléctrico ¿Cuál? Pero no se le echa el trineo Se le echa de comer a los renos, ¿no? Ah, chico, ¿qué lío estás teniendo? Son renos eléctricos Son renos mágicos Son renos mágicos Entonces hay que echarle ¿Cuál es el combustible de los renos mágicos? ¿Tú no lo sabes? Tienen que tener un combustible, ¿no? Toda la comida que le dejan los niños en casa Porque normalmente ellos lo que hacen Es que pues le ponen, no sé, algo de chocolate Bocadillos, sándwiches ¿Eso es el combustible? Claro De hecho tendríamos que darles de comer a los renos Claro, la comida de los renos No había caído Corre, vamos a buscar Sabes que los regalos los ha dejado aquí dentro ¿Quieres que vayamos a ver la bolsa? ¿Los regalos de todos los niños? Bueno, es una bolsa mágica Vamos a verla Mirad chicos Cada vez se va inflando más por momentos Cuando llegamos aquí le pedimos que nos diera algún regalo Y nos dio Los podéis ver en el vídeo anterior A nosotros no lo ha dado antes Y entonces la bolsa se quedó vacía Pero poco a poco se va recargando Conforme más van llegando la Navidad Y el día en que Santa Claus se partió los regalos Más llena está la bolsa Mirad cómo está H4 Y es que se llena Por lo que tengo enterido Sarai La bolsa se va llenando mágicamente O sea, esta bolsa es así de grande ahora mismo Bueno, pues a medida que se va acercando el día de Papá Noel Se va engrandando más H4 Y más Métela a mano a ver si es que te puedes coger directo Pero se podrá A ver si esto va a tener un sistema de seguridad especial Y nos va a regañar Papá Noel No puedes hacer ni un agujerito en la bolsa y mirar Mira, mira, parece que está abierto No está ni cerrado Porque todavía se está recargando ¿Qué es esto, Manuel? Hay que esconderse Escóndete rápido Somos idiotas Sarai casi nos pilla con las manos en la masa Pero Dios mío, ¿pero qué ahora qué hacemos? H4 Mételo Dios ¿Cómo es posible que Un poco más si se da cuenta? Ya sabes que si Papá Noel te pilla Fisgando en su saco de la Navidad Bueno, en su saco de los regalos Sarai dice que te mete en la cárcel De la colonia ¿Qué dices? Una cárcel para elfos H4 Solo queríamos ojear un poco No creo que se haya dado cuenta, ¿no? Eso no se puede hacer Papá Noel no quiere que tú mires en sus cosas Normal, claro Se sigue escuchando por ahí Vamos a asomarnos Tierra la puerta ¿Crees que nos ha pillado? Yo sabía Ya había escuchado el ho, 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 ¿verdad? H4 con lo bien que nos hemos portado este año Y por esta tontería ya no nos va a traer nada Bueno, no sé A lo mejor no se ha dado cuenta Yo he dejado la bolsa como estaba No, a lo mejor con un poco de suerte Ni se da cuenta, ¿no? ¿Esto qué es? Más bolsas de regalos ¡Esto es otra bolsa! ¿Cómo es posible que tenga tanto? Mira ¿H4 esto qué es? Sarai es otra bolsa Parece que la está dejando por la casa Tiene tantas Que las tiene que ir escondiendo Y ahora nosotros sin darnos cuenta Hemos encontrado otra Chicos, ¿sabéis lo que significa esto? Que todos vais a recibir regalos a estas habitades Porque Papá Noel Claro Que se queda a dormir en nuestra casa Tiene todos vuestros regalos preparados Tiene toda la casa llena De regalos De bolsas de regalos, chicos Pero no olvides que este Papá Noel Es el de la Deep Web Y ha venido de la Deep Web Lo que pasa es que hemos tenido suerte De que ha venido uno bueno Pero... ¿Sabéis por qué es bueno, chicos? Porque resulta que los chicos Están siempre ahí dando like Y comentando Y eso nos hace tener muy buena suerte Gracias a eso Este Papá Noel Que tiene que ser malo al 100% Pues al final se ha hecho bueno Se ha revertido Chicos, sois los mejores Gracias por todo Amigos, siempre apoyando ¡Viva, mis niños! Y siempre tenéis que estar suscritos al canal Si queréis seguir viendo otros vídeos De... Pues de todo lo que pasa Halloween, Navidad Siempre hacemos algo divertido Siempre es importante Para tener vídeos todos los días Tenéis que suscribir A los de Sarita A los de Laurita A los de H4 A los de Brujinder A los de H20 ¿Vale, chicos? Soy los mejores Venga, muestra, se está ahí Sigue haciéndolo de Ho, ho, ho ¡Sí, se ha vuelto a escuchar! Vamos a sumarnos a la ventana A ver si se ve de pasar o algo Cuidado, cuidado H4 por ahí no se ve nada Voy a intentar abrir la puerta Cuidado A los chicos les gusta ver a Papá Noel ¡Ceres, qué! Luke ¿Dónde está Papá Noel? Dímelo ¡Pata! Luke, pata ¡Pata! ¡Pata! No me hace ni caso Chicos Papá Noel Está en nuestra casa Se queda aquí a dormir Nosotros tenemos los regalos Y nuestro objetivo es ver los regalos vuestros Y deciroslos ¿Verdad, chicos? Sí Podemos ir viendo nombre por nombre Por ejemplo El de la suscriptora Claudia Martínez Por ejemplo Pues podemos meter la cabeza dentro de la bolsa Y ver si le va a traer lo que ha pedido ¿No? Claro Podemos comprobarlo Si es que esas bolsas son mágicas Nada más Con decir el nombre Nos sale el regalo de cada suscriptor O de cada persona ¿Pero crees que es una buena idea H4? ¿O al final se va a enfadar con nosotros Y no nos va a traer regalos Ni a nosotros ni a los chicos? Posiblemente se enfade Porque esto no está programado para decirse antes Esto tiene que ser para el día de Papá Noel Que ¿Cuál es, por cierto? El 24 Por la noche El 24 de diciembre por la noche Papá Noel os llevará cada uno un regalo, chicos Eso es lo que tienen en cuenta Pero nosotros desde aquí podemos verlos antes Porque Papá Noel está en nuestra casa Sí Vamos a ver, chicos Papá Noel se queda a dormir aquí Se va a quedar en mi cuarto En mi habitación En mi cama Y yo mientras tanto pues quiero organizar la fiesta de pijamas H4 Bueno, se puede organizar perfectamente Y cuando lo organicemos Justo cuando esté todo el mundo dormido Vamos Y pisgoneamos todos los sacos de regalos de Papá Noel Claro, porque es que este yo creo que se está oliendo algo Porque cada vez que intentamos mirar una bolsa Se empieza a escuchar lo de Ho, ho, ho Exactamente Está todo el rato dando vueltas como pendiente A ver Porque está pendiente Porque sabe lo que estamos tramando yo creo Así que hay que tener mucho cuidado H4 acaba de pasar por allí Sí, pero de Chicos Va a la zona de la piscina Creo que va a darle de comer a los rey No es H4 Es verdad, por eso se lo ha llevado Pero no quiere que los chicos lo vean Por eso han escondido antes el trineo con todos los renos para que no los veáis Ahora sí, claro Tiene sentido Pues es una faena Porque yo que eso quería enseñar a los chicos Vamos a espiarle Y así os los podemos enseñar chicos Chico, tú se ha ido por allí rápido Tú primero Vamos a... Pero ve sigilosamente que si nos oye Shhh Se ha escuchado por aquí ¿Le ves? No, no, no parece A lo mejor está ahí dándole a comer algún reno Corre Con cuidado Con cuidado ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? No sé ¿Esto qué es aquí? Esto no suena familiar de algo Pues no lo llevaba Rudolf en la cabeza El trineo de Papá Noel llevaba esto chicos ¿Qué quiere decir que ha pasado por aquí? ¿Por dónde estamos pasando? ¡Ay qué ilusión chicos! A lo mejor ya está allí detrás, ¿no? Yo que sé Vamos a pillar la infragante chicos Seguro que está allí detrás Ya corre, vamos Chico, otro gallete Papá Noel no se puede dar cuenta Hasta que podría ser que no nos traiga regal Pues de claro ¿Lo escuchas? Se escucha, mira, escucha Se escuchan ahí Corre, vamos a verlo A la de una A ver un momento Ahí está, ahí está Corre, corre, corre Señoras chicos Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre 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 Gracias por ver el video